¡Lo miro dos veces al año! ¿A qué se dedica? ¿Por qué nomás hace 90 días? Mi esposo, el dictador del Navy, de 20 años, y él se fue a RAC, y nomás iba a quedarse un año, pero ya tiene 13 años ahí. ¡Wow! Pero está buena la receta, así ya nomás te miro ciertos días, y así, es que sí se aburre uno de mirarlo todos los días. Yo no sé cómo lo hacen, yo no sé cómo lo hacen. Va a haber un hombre cada día, cada vez. ¿Cómo? No, imagínese, no, y luego se salen de bañar y mirarlos, y cada día peor y peor, y después te quieren picar. Uno con las ocurrencias, se quita la toalla todavía. Lo que, mira, mira el helicóptero, ay no, o sea, no, ya no quiero eso. No, eso sí está muy aburrido. Yo sí le voy a mandar al día.